Los huesos de mi padre Esto es solo una parte, una piecita mínima de un libro maravilloso como este Poesía reunida de Rodolfo de Nostrosa Uno de los poetas peruanos más interesantes, más importantes y con más facetas que explorar Lamentablemente en el Perú siempre hablamos de los poetas cuando ya no están Cuando hablamos de ellos como unas figuras lejanas, hablamos de Vallejo, hablamos de Heró Pero Nostrosa, creo que a pesar de haber sido ya el año 2016, es una presencia permanente Rodolfo Nostrosa fue además de poeta, fue narrador, fue dramaturgo, hizo horóscopos, fue astrólogo Y también fue crítico gastronómico, fue uno de los iniciadores del boom de la astronomía Publicó en un libro sobre el tema, era muy aficionada a la comedia Nikkei Pero todas esas son facetas de un mismo hombre y de la poesía de un mismo hombre Que además tocaba temas como la guerra, la violencia, la sexualidad De un modo súper original, lleno de recursos y de referentes culturales Que hacen que este libro, Poesía reunida, sea tan interesante Además, junta los cuatro libros que publicó en vida Consejero de Lobo, Contra Natura, Memorial de Casa Grande, Nubo Borromeo y otros poemas perdidos y encontrados Toda la poesía de Rodolfo Nostrosa, la que se han perdido y la que no hayan leído antes Pueden encontrarla en este tomo y disfrutarla La verdad, una de las cosas más importantes que podemos hacer con la poesía de alguien como él Recordado por muchos jóvenes estudiantes, por muchos jóvenes escritores Por ser un conversador maravilloso, es mantenerlo vivo gracias a su poesía Esto es Poesía reunida de Rodolfo Nostrosa Soy Ricardo Hinojosa, leo lo de Oxisto